Hola soy Romina, vamos a aprender a tocar la canción Young and Beautiful de Lana del Rey Está super sencillísima, solo son 4 acordes y toda la canción es lo mismo, así que empecemos Vamos a tocar Sol mayor en el tercer traste Y ven que ponemos la cejilla completa Bueno, en vez de poner la cejilla completa solo vamos a tocar la sexta cuerda Y vamos a dejar libres las tres últimas ¿Ok? Entonces tienen que sonar al aire de la tercera a la primera Después vamos a poner La mayor Pero vamos a dejar libre la segunda cuerda ¿Ok? Solo nos queda la cuarta y tercera en el segundo traste Vamos a poner Si menor Pero igual que hicimos con Sol mayor, vamos a tocar solamente con el dedo índice de la quinta cuerda Y vamos a dejar libre la sexta y la primera ¿Ok? Y nuestro último acorde va a ser Re Y vamos a dejar libre es Re mayor ¿Ok? Y vamos a dejar libre la última cuerda Perfecto Solo van a estar tocando la tercera y la segunda Y dejamos libre la primera Y nuestra canción solo va a empezar con rasgueos Entonces empieza el verso Perdón por mi canto Pero bueno Y así se va toda la canción Hasta que empezamos en el segundo verso En el que ya le vamos a poner un poco más de rasgueos Y todos van a ir hacia abajo Y eso es todo Prácticamente es toda la canción Igual hay un puente ahí Pero se toca exactamente igual O algo así Y bueno eso sería todo Espero te haya gustado este video Dale like y suscríbete Y en los comentarios deja que canción te gustaría aprender Nos vemos en la próxima